Bien, por un lado vamos a inaugurar el viernes que viene, este viernes perdón, vamos a inaugurar la muestra de las bandas de Sicuris de Purmamarca, de toda la jurisdicción, en esa muestra en el Cabildo la vamos a inaugurar el viernes a la mañana, la muestra va a estar toda la semana hasta el domingo de Pascua, esa muestra cuenta con los objetos, los instrumentos que llevan, que son parte de las bandas de Sicuris, las historias de las bandas y fotografías, porque las bandas de Sicuris ahora es algo característico y representativo que acompañan en la prevención, en este caso la Virgen de Punta Corral, pero no olvidemos que las bandas de Sicuris acompañan todos los acontecimientos de las fiestas patronales y otros acontecimientos característicos de cada pueblo, de la quebrada, así que bueno, las bandas de Sicuris de Purmamarca van a estar, esta muestra, como les digo, las bandas van a estar en el Cabildo del pueblo. Luego también, algo que tiene Purmamarca en Semana Santa es el viernes hay dos vía crucis, uno en la plaza y otro en la Comunidad de Chalala, que queda a 3 kilómetros del pueblo de Purmamarca, el vía crucis de la Comunidad de Chalala es muy comunitario, parte a las 9 de la mañana y llega aproximadamente 2 y media arriba a la Cruz Mayor, en donde luego de haber llegado y la última estación que se realiza, se comparte a la canasta todas las familias arriba, comparten, esto es una tradición de la comunidad y es momento también para saber cómo está la comunidad, cómo va desarrollando y cómo estuvo el año, cómo están conviviendo, por un lado eso. Y luego a la tarde, el viernes a la tarde, después a las 5 de la tarde, es el vía crucis en el pueblo, que lo que tiene es que lo realizan las estaciones, cada estación la realiza un grupo de familias o por cada, se realiza por él alrededor de la parte del casco histórico del pueblo, eso por un lado. Y el sábado se lleva a cabo la inauguración de la Fuente de la Plaza con varias actividades, nos va a acompañar Tomás Lipa y también va a hacer su participación y también vamos a homenajear, es oportuno para nosotros, homenajear la cuadrilla de 7 personas que estuvo trabajando en el camino de Tunalito, que eso es muy importante, no debemos olvidar de agradecer que estas 7 personas estuvieron 3 días trabajando para el camino de Tunalito hacia Punta Corral, que de en condiciones, así que decidimos desde la Comisión Municipal homenajearlos, ¿no? Agradecerles. Haciendo un sondeo desde la Oficina de Turismo, desde la Secretaría de Turismo y Cultura de la Comisión Municipal, estamos aproximadamente ya con un 80% de reserva hotelera, que eso es muy bueno para el pueblo, para el destino, y también, ya que si nos van a visitar en Semana Santa, sepan que llegan al pueblo de Purmamarca, en la plaza tenemos wifi, que esto se trabaja con el gobierno de la provincia de Jujuy, pero ese wifi les permite bajar la aplicación en sus celulares, que se llama Jujuy Energía Viva, en donde ustedes tienen Humahuaca, tres destinos de la quebrada, Humahuaca, Tilcari y Purmamarca, en lo que lleva a Purmamarca, pueden ver ahí la parte gastronómica, hotelera, eventos y circuitos que pueden realizar. O sea, es como tenemos una oficina de información turística a las 24 horas, que eso es lo importante de un destino, y estamos trabajando, ya pasa Semana Santa, se nos viene el Ray Columbia, que es un evento importantísimo a nivel internacional de running, hay 2.300 competidores de todo el mundo que llega, en la segunda etapa se es Tumbaya Purmamarca, así que a mitad de mayo, y gracias, viendo que tenemos tantos eventos a nivel internacional, eventos nacionales.